Bien, pues sigamos con este maratón. Es el día 3 del maratón de 5 días que así ideó Héctor Paz. Como ven, media hora es un tiempo justo, pero directo para entender un poquito cuál es esta iniciativa de Epicentro. Vamos a trabajar ahora un tema que es interesantísimo, México resiliente en tiempos de pandemia y está a cargo de nuestros colegas de Coahuila. Néstor Calvillo, quien es nuestro colaborador de Epicentro allá en Coahuila, nos va a platicar sobre este tema. Eric, ya está Néstor en la sala. Yo no sé si se esté conectando. Me ayudas con esa información. Me parece que ya. Ah, perfecto. Néstor ya se está incorporando con nosotros. Y bueno, mientras se incorpora Néstor y en atención a lo escuchado por nuestro colaborador, nuestro compañero y colega Eduardo Vargas, la invitación a todos los que están escuchando siempre a no agredir, no llegar a este tipo inoportuno entre las autoridades de cualquier tipo, pero en específico a las sanitarias y a las de protección civil, porque son quienes están dando la cara ahorita en esta lucha. Pero en fin, Néstor, no quiero quitarte más tu tiempo de espacio. Bienvenido. ¿Nos escuchas bien? Hola, Néstor. Creo que Néstor no me escuchas. Si puedes. Ok. Ok, Néstor. Bien, vamos a arreglar estos problemas con Néstor de audio. Sí, excelente. Ah, perfecto. Creo que traes un delay, Néstor. ¿Ustedes me escuchan? Muy bien, Néstor. Te pediría un favor si apagas tu audio. Sí, sí, sí. Si te escucho, ¿me escuchas? Si apagamos el audio de tu Facebook y dejamos solo el audio del Zoom, te lo agradecería, porque traes un delay. Ahí me imagino que por oír el audio del Facebook. Bien. Eric, te pido ahí, por favor, si lo atendemos igual por mensaje, darle la indicación de cambiar de audio que estamos oyendo. Alcanzo a oír que respondemos al delay. Estoy en el programa. Gracias. Mientras tanto, pues les voy a platicar un poquito del programa que tenemos proyectado para el día de mañana. Espera ahí cómo me escuchas, Rafael. Buenas tardes. Perfecto, Néstor. Perfecto. Voy a platicarles sobre el programa de los días siguientes. Mañana, 4 de agosto, tenemos la participación de un programa especial de Epicentro Estado de México a las 2 de la tarde. El sismo de la encarnación de 1806 en Zapotlán, Jalisco, con el doctor Raimundo Padilla. Es una excelente conferencia. He tenido el gusto de escuchar parte de su contenido. El de mañana es muchos temas muy importantes. Los invito a escucharla. Epicentro Veracruz, con el tema de tus vías respiratorias y el COVID-19. José Luis Flores, el METEmergencias, Manejo Táctico, Emergencias y Desastres. Tema que domina sin problema. Epicentro Ecuador, un programa especial. Viviana Aranda, una colaboradora de allá de la Escuela Nacional de Protección Civil. Ciudades Vulnerables. Y Epicentro Colegiado, el futuro del turismo de nuestra ciudad. Epicentro Colegiado es un grupo de colaboradores que están allá en la península, en específico en Cancún y en Playa del Carmen. Entonces, su tema del turismo es muy relevante de lo que está sucediendo allá en las pérdidas. Desastre y perspectiva de género. Cerramos con broche de oro con Claudia Zambrano, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Néstor, ¿cómo vamos con el audio? Hola, Rafa. Muy buenas tardes. ¿Me escuchas? Bien, Néstor. Bienvenido. Te dejo con el tema México resiliente en tiempos de pandemia. Adelante, Néstor. Muchísimas gracias, Rafael Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes a Eduardo Vargas. Buenas tardes a nuestro líder a nivel nacional, ya internacional, Héctor Paz. Muchísimas gracias por permitirme ser parte de esta gran familia de Epicentro, la frecuencia en protección civil. Pues este tema para mí bastante, bastante importante, México resiliente y más en estas épocas de pandemia que hemos, pues nos ha tocado vivir una serie de circunstancias, pues no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Precisamente en estos últimos días con esta precipitación que se dejó sentir en el norte del país. Y pues nosotros acá en el estado de Coahuila la vivimos, la verdad, bastante, bastante fuerte. Quiero felicitar, comenzar por felicitar a todos y cada uno de los miembros del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión Integral de Riesgo por su aniversario. A Grupo Epicentro también, muchísimas felicidades a todos. Ya me hacía yo allá con todos ustedes festejando, lo había comentado a principio de año con Héctor, pero pues bueno, uno pone y Dios dispone. Y el tema que me trae el día de hoy aquí a esta sala, pues la verdad, para mí se me hace un tema muy loable, porque pues si bien México siempre hemos tenido esa fuerza de voluntad, esa fuerza de ayuda, esas ganas de apoyar, pues la verdad, con todo esto que ha pasado, me preguntaban precisamente en una situación que tuvimos aquí en la región de una niña que desde, pues muy desafortunadamente el domingo, el domingo que viene esta tormenta tropical, pues se comienza en lo que es un tramo federal de la carretera. Región, comienza a caer el agua y pues de inmediato nos comunicamos con la gente de protección civil de aquella región y nos logramos enlazar por la buena coordinación que tenemos aquí en la región sureste del estado, lo que es Arteaga, Ramos Ariste, Saltillo, y se vuelca tres vehículos y un kilómetro más hacia abajo, pues muy lamentablemente una camioneta con una familia se queda varada, se voltea la camioneta y pues teníamos algunas personas desaparecidas, este es un claro ejemplo de la resiliencia que hemos aprendido a manejar en el país, hace un momento escuchaba que los problemas pueden ser globales, pero las soluciones pues la mayoría de las veces son locales, este es un claro ejemplo, se vuelca la camioneta y pues muy lamentable, horas más tarde encontramos el cuerpo de una persona adulta al día siguiente de una jovencita y durante una semana, durante ocho días, tuvimos desaparecida una niña de pues diez años de edad y comenzó este operativo de búsqueda en lo que es toda la zona de la emergencia y ayer, antier, el sábado, una compañera de protección civil de otro estado me decía, es raro que veamos muchas dependencias, muchas instituciones ayudando en una contingencia y mencionaba yo y presumía que lo que es epicentro, lo que es el colegio mexicano, es una herramienta que nos ha favorecido bastante y nos ha acercado a los estados, a los municipios y nos ha unido a los mexicanos para tener precisamente esto del tema que yo me tocó hablar el día de hoy, de tener un México resiliente, de aprender a salir de los problemas, aprender de ellos y tomarlos como experiencia. Quiero agradecer de esta experiencia que les estoy comentando, quiero agradecer a la gente de protección civil del estado de Durango, a lo que es el maestro Daniel Ríos, subdirector de gestión integral de riesgo y protección civil, pues que nos apoyó en esta contingencia. Quiero agradecer también a Miguel Ángel Perales, el director de protección civil del estado de Nuevo León, que de inmediato nos apoyó con los binomios y con el personal. También quiero agradecer que esta relación del colegio y de epicentro, pues nos ha ayudado bastante a que, por ejemplo, Daniel de inmediato se enlazó con los topos y una escuela de criminología y de inmediato se dejaron venir acá a la región sureste y vaya que estamos a casi seis horas de camino. Entonces, pues esto nos ha ayudado bastante a ser resilientes, a aprender, a salir adelante de nuestros propios problemas y no solamente en épocas de pandemia. Aquí el detalle es que nosotros en estos momentos, quienes de una u otra manera participamos en la gestión integral de riesgo y la protección civil, pues, y nos toca atender este tipo de contingencias, pues ahora sí que tenemos la contingencia del huracán, tenemos la contingencia activada por personas desaparecidas y aparte no debemos de bajar y no podemos bajar la guardia con el COVID-19, esta pandemia que, pues, ha afectado a México de una u otra manera muy lamentable en todos los aspectos, no solamente en el aspecto de la protección civil, sino en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto de movilidad, que también ha sido una de las cosas que nos ha, pues, afectado, afectado bastante la contingencia, quienes estamos acostumbrados a manejar las emergencias de este tipo, pues teníamos que estar al pendiente de la contingencia y el protocolo tal cual y aparte teníamos que estar manejando el protocolo de atención al COVID-19. No sé si esté todo bien, Héctor, si me podrías decir si estamos bien en lo que es la transmisión. Vamos bastante bien, vamos en tiempo y en línea todo bien. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Bien, pues, en lo que es a nosotros en el estado de Coahuila, hemos aprendido a ser bastante, bastante resilientes. Esto de la pandemia, pues, ha activado muchas cuestiones como esta, en la que nos encontramos el día de hoy manejando este tipo de tecnologías, que si bien ya estaban en el escritorio y ya las manejábamos para algunas cuestiones y algunos aspectos, más que nada quienes nos dedicamos también a lo que es la asesoría industrial, el salud ocupacional, en la protección civil, pues, en ocasiones, por la distancia, por algunas otras cosas, lo manejábamos. Pero así como la pandemia activó esta y muchas otras circunstancias, también a nivel local, viéndonos en el aspecto resiliente, pues, nos activó un sinfín, un sinfín de actividades. Déjenme les platico. Por ejemplo, en el estado de Coahuila, el área de la atención de los grupos voluntarios, que ustedes no me dejarán mentir, pero son muy importantes en el área de la operación en situaciones de emergencia y son un aliado, han sido desde hace muchos años, desde más de 25 años, aliados de la protección civil, esos hombres y mujeres que con el logotipo y con el corazón de grupos voluntarios nos han ayudado bastante siempre. Bien, pues, aquí en el estado de Coahuila, de una otra manera, no estaban tan regulados, no estaban tan controlados, no estaban tan identificados, tan señalados y tan tomados en cuenta que déjenme comentarle que estos grupos voluntarios, que si bien lo marca la ley de protección civil del estado, que deben de estar bien organizados, identificados y constituidos, bien, pues, estaban rezagados, estaban un poco abandonados, estaban poco tomados en cuenta. Y a raíz de la pandemia del COVID-19, ellos buscaron una forma de, pues, sumarse a las tareas de apoyo a la población en esta contingencia sanitaria muy distinta a todas las demás que muy comúnmente vemos a diario. Entonces, estos grupos voluntarios, que si bien el logotipo dice rescate y apoyo a la población en situaciones de desastre, pues, déjenme comentarle que se pusieron a juntar comida, a juntar despensas, a juntar medicamentos, a clasificarlos y a entregarlos a través de las redes sociales, a través de las personas que lo necesitaban. Y, pues, la verdad es que funcionó de maravilla y es una de las cosas más enfocadas a la resiliencia que yo he visto aquí en el estado de Coahuila. Y la verdad es que han ayudado bastantes personas. Le quiero mandar un saludo muy especial al delegado de la Comisión Nacional de Auxilio y Salvamento, el señor Corpus, a Jonás Arreola, que también han de la, ellos son de Comisión Nacional de Emergencia. Entonces, pues, ahora sí que aquellos grupos que en 1985 marcaron una diferencia en lo que es la protección civil y que, pues, fueron gente que apoyó en el sismo, pues, ahora de nueva cuenta vuelven a surgir esos grupos voluntarios a nivel local. Y la verdad es que yo, a título personal, espero y compartan ustedes quienes están viendo esta transmisión conmigo esto. Y si no, esperamos aquí con todo gusto sus opiniones. Pues, han sido una parte fundamental. Siento que lo único que les ha faltado siempre es que quienes de una u otra manera nos profesionalizamos en la protección civil, los acerquemos y los orientemos para que no se queden únicamente con la parte de la operación. Hay gente muy profesional, hay gente muy buena. Yo conocí una persona que maneja el tema de las radiocomunicaciones de una manera impresionante. Y yo pensaba y decía dentro de mí, ¿qué pasaría si se nos cayera el internet, si se nos fuera la señal del teléfono, a lo que estamos acostumbrados ahorita, que nosotros nos encontramos acá buscando una menor que fue arrastrada por el agua a 15 kilómetros de distancia, donde solamente el helicóptero puede entrar? Pues, este tipo de personas, la verdad es que nos ayudarían bastante o nos ayudan a ayudar durante muchos años y creo que es muy bueno seguirlos teniendo cerca y siguiendo tomando en cuenta. Eso es por una parte. También, pues, siento que esta... Yo sé que no es bueno y no me gusta entrar tanto en el tema de política, porque no es lo nuestro, pero siento yo que también, pues, nos ha servido bastante para saber quiénes de los que andan buscando un puesto público en realidad, en realidad tienen las ganas de servirle a la sociedad y a la comunidad, porque para salir a regalar despensas en épocas electorales, pues, la verdad es que muchos y hasta sobran, pero en épocas de pandemia y en temporadas de huracanes, que, pues, la verdad, yo lo he difundido mucho estos días aquí en la región, que ya con el primero que nos llegó de acá del lado del Golfo, pues, la verdad es que nos trajo en jaque casi 10 días a la región sureste del estado y el detalle es que viene nueve más, cinco por un lado y cuatro por el mismo y, pues, si no nos ponemos las pilas y no nos volvemos, pues, más profesionales y más preventivos, pues, la verdad es que vamos a seguir teniendo este tipo de situaciones en lo que respecta al estado de Coahuila, pero en general, en general, esta situación del primer evento del huracán Jana que afectó aquí al estado de Coahuila, lo que es el norte del país y lo que es, pues, la región sureste del estado de Coahuila, pues, quienes están de una u otra manera involucrados en la gobernabilidad, la verdad es que trabajaron tal cual debe de ser, si bien fue una sola la víctima que, pues, duró más de 24 horas extraviada en el cauce de este arroyo, pues, el gobierno del estado le entró con todo, con el helicóptero, el gobernador Miguel Ángel Riquelme, el alcalde de ese municipio de lo que es Arteaga, Everardo Durán, el titular de protección civil anduvo en la zona desde la primera, desde las primeras horas de la emergencia con todo el personal, el alcalde del municipio vecino, pero hacia donde iba la corriente del agua, también de manera inmediata se sumó a las tareas de apoyo, tanto como el titular, el ingeniero Francisco Sánchez, el titular de protección civil, y, pues, el alcalde también del municipio de Saltillo, y esto, pues, se hizo que la subsecretaría del estado tuviera toda la coordinación de la contingencia, Martínez Ábalos, y, pues, los demás estados, lo vuelvo a repetir, Nuevo León, Durango, todo el apoyo, la gente que tenía la expectriz en cada una de las áreas, tanto como los binomios, tanto como el agente del helicóptero, algunos otros llevando comida, sí tuvimos que restringir un poco el acceso a la población civil, porque, pues, la verdad es que sí necesitábamos la localización de la menor lo más rápido posible, porque los familiares nunca se retiraron del lugar desde el domingo pasado, pero, pues, para evitar alguna circunstancia, las lluvias continuaron y eso, pues, era un riesgo para la gente que se encontraba en el lecho del arroyo, de hecho, hubo un momento en el que se difundió a través de las redes sociales un video avisando que iba una bajada de agua para el mismo punto y, afortunadamente, se canalizó de inmediato a las personas adecuadas y esto, pues, no generó mayor problema inmediato desde tiempo atrás estabas monitoreándose la parte alta del arroyo y sí, efectivamente, sí bajó un poco de agua, pero no llegó a la zona donde se encontraba el operativo de emergencia que era el punto uno para ahí coordinar a la gente, entonces, se tuvo que limitar este, en la zona porque, pues, a veces la resiliencia se nos puede salir un poquito también de control, un sinfín de gente que quería en cuestión de unas cuantas horas volverse expatriz en rescates, algunos otros en otros temas muy delicados como paranormales y cuestiones así, entonces, pues, se tuvo que coordinar el comando de incidentes y si bien necesitábamos en el lugar manos y piernas y ojos para buscar a la menor, pues, se optó por cerrar la zona de la contingencia y únicamente permitir el apoyo a los grupos profesionales de emergencia como lo es el grupo Topos Azteca, ahí le mando un cordial saludo quien forma parte también de Epicentro Coahuila, el licenciado Isai Galván quien coordina todo lo que es el noreste del estado del país, perdón, todo el noreste del país en el tema de los Topos Aztecas con el chino Méndez. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Hola Néstor, muy interesante tu charla, ahorita me van a enviar los comentarios que tengamos a través de las redes, pero, pero sí, siempre, como lo comentabas, me gustó la manera en que lo describes, se desborda la resiliencia y genera otro tipo de problemáticas, nos ha pasado en muchos, muchos lugares, recuerdo claramente el 19 de septiembre del 2017 que de repente la capacidad de personas, las necesidades van cambiando conforme basan las horas del acontecimiento, pero no disminuye la cantidad de personas en el lugar, al contrario, se incrementa. Y digo, todos aquellos que tienen experiencia en este rubro no me dejarán mentir que a veces se hace uso de la fuerza pública o a veces de algunas estrategias para disuadir a quien solo tiene intereses poco éticos o a veces cero profesionales de estar en el lugar, y llega un punto en donde hay que voltear la balanza y que ya no existan en el lugar personas improvisadas y si no puros profesionales al respecto. Néstor, Néstor, si me ayudas proyectando el agradecimiento para Néstor y obviamente no solo para Néstor sino para el Centro Coahuila, es un enorme territorio ahí que ustedes tienen y como bien lo decías, sujeto a una buena cantidad de fenómenos en algunos otros estados pareciera que el espacio es escaso y cuando uno tiene el gusto de conocer allá la tierra de Coahuila lo que sobra es esto, es ese gran espacio para muchísimas ideas y muchísimo desarrollo. Le otorga el presente reconocimiento a Epicentro Coahuila por su participación en el quinto aniversario de Epicentro con el tema México resiliente en tiempos de pandemia, firma el arquitecto Mariano Catase, el licenciado Héctor Paz y tu servidor Rafael Pérez y antes de retirarnos Néstor quería hacerte dos preguntas primero ¿qué visión tienen respecto a lo que sigue ahorita en el estado? ¿cómo van con los temas de pandemia? ¿qué motivaciones hay locales si tú ves que la gente realmente las ha acatado o no las restricciones o por el contrario hay desacato social al respecto? y bueno primero si quieres con eso Néstor Sí, mira efectivamente nos ha pegado mucho el COVID-19 cada vez son hay algo que yo comparto con el maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino creo que quienes hemos sepultado y quienes estamos viendo enfermos a nuestros compañeros paramédicos bomberos elementos de protección civil titulares de área de la protección civil que han pasado por esto y que unos pues afortunadamente Dios les ha permitido salir adelante y unos se nos han adelantado en el camino creo que quienes hemos pasado por eso pues tomamos el aspecto del COVID-19 con responsabilidad y quienes siguen pensando que esto no existe pues siguen en la calle siguen sin cubrebocas nosotros aquí en el estado te puedo compartir el día de hoy tan solo el día de hoy 325 casos nada más en las últimas 12 horas entonces esto es impresionante la verdad es que si bien el gobierno del estado desde el primer momento ha tomado medidas fuertes en lo que es la prevención en los en cada región del estado se formaron subcomités técnicos si bien seguimos las normatividades a nivel federal pero el estado cada semana se reúne con los subcomités y los subcomités van tomando decisiones específicas como lo es algunos lugares que ya se han abierto como son gimnasios como son centros de alimentación esenciales por así decirlo pero continuamos con la problemática de que la gente se cansa del cubrebocas algunos otros ven que está pasando todo esto y por ejemplo iniciamos el día de ayer la campaña 15 días utiliza 15 días tu cubrebocas se le va dando diferentes giros diferentes temas diferentes novedades a esto para que la gente siga manteniendo las medidas sanitarias pero la realidad la realidad es que la gente sigue rompiendo todas las normatividades existentes algunos se salen a trabajar con el se salen perdón con el pretexto de trabajar y quienes trabajan quisieran no hacerlo para evitar contagiar a sus familias pero pues ahora sí que tenemos que sumarnos todos un punto importante de quienes manejamos todos estos esquemas de comunicación como lo es Epicentro somos parte fundamental y siento yo que hemos aportado bastante a lo que es la prevención pero pues a veces la parte social que muchas personas también nosotros a nivel no sé lo comentaba yo con algunas personas que también manejan lo que es el aspecto de las redes sociales no sé si compartas Rafael esto conmigo pero antes de la pandemia tú hacías una transmisión y subía bastante la transmisión y ahorita en las épocas eso fue al inicio de la pandemia pero ahorita ya las personas tú haces una transmisión y ves que casi no sube por una otra razón pero es primero porque la gente ya está cansada de estar frente a un monitor o frente al celular y segundo por más interesante que estemos en el tema la gente no tiene para estar manteniendo un celular con saldo tanto tiempo y estar viendo transmisiones tan largas y a veces estarlos bombardeando con utiliza el cubrebocas esto y lo otro pues la gente se harta del artefacto digital y prefiere salirse al mundo a buscar el covid si veo una persona tirada vomitando tosiendo pues quiere decir que sí existe si veo gente feliz en las plazas comerciales o en las plazas públicas pues quiere decir que no es cierto aquí donde yo ando no existe entonces ahora sí que es una inmediatez no es decir siempre si no como bien lo describes quienes ya conocemos a alguien enfermo o lamentablemente o afortunadamente recuperado o lamentablemente fallecido es otra la visión del problema y aún así hay quienes conocen a personas en esa situación y aún así no sienten esa inmediatez de la problemática Néstor permíteme comentarte algo que nos está pegando mucho si bien el gobierno del estado está trabajando en hacer más de 300 pruebas diarias en lo que es cada región cada subcomité para identificar personas positivas en el covid-19 hay algo que hemos detectado mucho Rafael aquí en la región que son las empresas que prefieren manejar un posible contacto de riesgo de trabajo como lo marca el instituto mexicano del seguro social una persona que llega y dice me duele el cuerpo y traigo escurrimiento nasal sabes que no te hagas prueba ni nada vete 14 días a tu domicilio para que como todos los que manejan todo esto de la salud sabes que no le conviene a una empresa mandar una persona al IMSS para que lo diagnostiquen con covid y suba el MT1 por riesgo de trabajo entonces todo eso hay muchas personas que no lo han visto y que no lo han analizado pero tú mandas esa persona que no tiene un documento oficial donde está diagnosticado con covid a descansar a su casa y qué es lo que va a hacer parece que dicen que tengo covid no hombre voy al mandado voy al súper voy al vamos a dar una vuelta a mi mamá vamos a dar una vuelta al papá entonces siento que esa parte porque son muchos los obreros perdón la gente de la industria y siento yo que esa gran fuga nos está pegando a todos los mexicanos comparto hay muchas maneras de evitar que crezca esa prima de riesgo hay lamentablemente siempre están los especuladores los empresarios ahí exagerados nos queda muy poco tiempo Néstor pero quiero hacerte llegar una pregunta muy concreta muy rápida que José Llano Arias dice si nos pueden comentar en qué medida les fue de utilidad el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales en la atención de la emergencia más bien creo que en la previsión ya en la atención no pero Néstor muy concreto sobre el reciente ciclón que tuvimos allá en el norte mira nosotros manejamos con el sistema meteorológico nacional siempre manejando a través de los satélites toda la serie de nubosidades todo lo que más que nada información oficial nosotros sí estamos más cerrados a buscar información por otros lados déjame comentarle a todos ustedes y a la persona que nos está haciendo la pregunta que afortunadamente y esto se lo comparto a las personas que están viendo esta transmisión muy probablemente tengamos otro epicentro por aquí en Coahuila ya sería el segundo si nuestro jefe nos lo autoriza por allá Héctor Paz y otra persona más dentro del colegio mexicano déjenme decirles que el ingeniero Tony Rendón director del centro de monitoreo climático del instituto superior tecnológico de Musquis Coahuila que es el único centro climático en la región participa directamente con nosotros y toda la información la tenemos de primera mano para lo que es tormentas y no solamente las tormentas tropicales nosotros tenemos acá en la región mucho tornado entonces el instituto nos ha ayudado bastante a la prevención ya después de que tuvimos la contingencia nosotros en las unidades manejamos lo que son las imágenes satelitales para saber cuánto tiempo va a durar la tromba en la zona de la contingencia donde nos encontramos y ponemos los medidores de cauce para saber si el agua en 30 a 25 minutos subió o bajó el cauce del río y nos apoyamos ahora sí que como no solamente con la tecnología hay algo que siempre lo he dicho yo lo que siempre se utilizó durante muchos años quiere decir que funcionó entonces el poner los monitores de elementos de la policía preventiva municipal kilómetros arriba del cauce del arroyo con una línea directa de comunicación al centro de comando de incidentes que es lo instalamos en el centro de la zona de donde se volcó la tercer camioneta con la familia pues eso nos da el tiempo suficiente para que todo brigadista que iba a entrar a la zona del cauce del arroyo llevaba la instrucción que al escuchar cualquier sirena de camión de bomberos de ambulancia o de patrulla inmediatamente saliera del lecho del arroyo qué importante tema lo dejamos pendiente porque el monitoreo es muy importante digo el sistema SIAT del sistema de alerta temprana de ciclones tropicales SIAT-CT es muy importante pero ya hablar en la praxis de otro nivel de monitoreo incluidos cámaras o lo que funcione siempre me han parecido temas muy interesantes Néstor te agradezco mucho tu tiempo un abrazo y un saludo a todos allá en Coahuila nos veremos en 2021 en Colima ya muy cerca del volcán y esperemos pronto también allá en tu tierra primeramente ya saben aquí tienen yo siempre lo he dicho el último de sus amigos a Néstor Calvillo por este lado gracias por permitirme ser parte de esta gran familia con dos apellidos que es Epicentro y el colegio siempre lo he dicho yo pero creo que esta gran fusión ha funcionado de maravilla yo estoy muy contento porque cada vez vemos que tiene bastantes bastantes efectividades cuando yo me sumé al colegio siempre que se suma la gente dice bueno y que me van a dar o que voy a recibir y he visto yo que desde que nos juntamos en lugar de recibir hemos aportado y no solamente de aquí para allá sino de allá para acá también pero no es recibir es aportar dar y sumar y eso nos ha dado resultados en la protección civil en la gestión integral de riesgo en la salud en el trabajo y en las cuestiones operativas de resiliencia para apoyo a la población totalmente de acuerdo un fuerte abrazo Néstor muchísimas gracias buenas tardes a todos saludos buenas tardes gracias a todos gracias a todos